Abogados marcharon este martes de la fuente de las ocho regiones a la gasolinera de Fonapaz, en donde realizaron una clausura simbólica para protestar por el alza a la gasolina, y anunciaron que recaudarán firmas para interponer un amparo ante un juez de distrito. Bueno, hoy se convocó a la marcha pacífica a las 10 de la mañana para salir de las ocho regiones para acá, y aquí estamos en protesta contra el alza de la gasolina, del gas y la luz eléctrica. Vamos a hacer otra marcha el día viernes a las cuatro de la tarde, estamos citando a las tres de la tarde aquí en la propia gasolinera, vamos a salir al Zócalo para recabar firmas también para un amparo en el Zócalo. De acuerdo a Ángel García García, integrante de Abogados en Línea Horizontal, dijo que se instalarán en el Zócalo Capitalino para recepcionar firmas y copias de credencial de elector, para respaldar la solicitud de no más aumentos a la gasolina y energía eléctrica. Pues primero que la gente tenga voluntad, su firma, su credencial de elector, y que acudan con nosotros, se va a una mesa de recepción en el Zócalo el día 6, a partir yo creo de las 2 de la tarde o las 12 del día en adelante, para estar recabando firmas y estar ya el proyecto del amparo en ese momento y presentarse la próxima semana. Ante un juez de distrito alegando la inconstitucionalidad del decreto que crea la alza de gasolina y del gas y todas las alzas que ha habido en este año. Pidieron a los comerciantes y empresarios unirse a las manifestaciones y protestas para apoyar y evitar que el gobierno siga realizando estos aumentos arbitrarios que van en perjuicio de todos los ciudadanos. Con imágenes de Manuel Cris, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!